Bueno, hoy traje la historia de lo particular a lo general de lo que está pasando con el movimiento canábico. Cómo las organizaciones, como de abajo hacia arriba, se sostiene una demanda cada vez más creciente de aceites para uso medicinal. Ya sabemos que hay una ley que permite que las personas puedan cultivar en sus casas y que las organizaciones no gubernamentales, las ONG, puedan cultivar también para sus socios adherentes. Muchas personas, sobre todo mamás con niños pequeños o adultos mayores que no saben, no pueden cultivar, pero también tenían la dificultad de acceder al aceite por las farmacias. Cosa que todavía no está del todo desarrollada en Argentina a pesar de que estamos esperando una reglamentación. Entonces, ¿quiénes son las que se organizan de sostener toda esta demanda? Las organizaciones que pasaron de la clandestinidad hace apenas unos años a una esperanza, a esto que está ocurriendo ahora que son el lugar donde de alguna manera decanta la necesidad de la gente. Si querés, mostramos la historia, que es la de mamá cultiva como ejemplo de muchos y después te cuento algunas otras cosas. Cómo no, vamos. Desde hace décadas, el consumidor de cannabis es perseguido en Argentina. Preso por tener, preso por plantar, preso por querer una calidad de vida mejor. Sin embargo, los tiempos están cambiando. La producción de plantas y aceites en Argentina empieza a ser legal. Marihuana, de la clandestinidad a la esperanza. Bueno, esta es la sede de mamá cultiva. Acá se cultivan plantas de cannabis. Bueno, y esta es la zona de floración. Claro, ya están más adultas, las vas a ver más fornidas. Apenas estas están empezando su ciclo de flora, pero bueno, este es el lugar donde ocurre la magia, donde empiezan a nacer las flores. Por eso nosotros insistimos tanto con el autocultivo, porque a veces, nosotros porque necesitamos una buena producción para poder acompañar a las familias. Yami, ¿cómo y por qué llegaste a Mamá Cultiva? Yo llegué en el 2020 cuando mi nene de 11 años con Tea, Joaquín, no podíamos, no se concentraba, no dormía, o sea, dormía sentadito como Buda. Y nos habían recomendado que usemos cannabis. Empezamos a darle el aceite a Joaco, donde él empezó a mejorar su... a sociabilizar, a querer estar más con nosotros, a dormir. El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, el primero de diciembre, tuiteó. Atrapamos a un delincuente que tenía un enorme índor. Índor es un cultivo de interior, ¿no? Resulta que este hombre que estamos viendo en pantalla, Daniel Tornelo, es un hombre que estaba cultivando plantas para su esposa, Elizabeth, que padece hace 20 años una epilepsia refractaria. Daniel está preso, está preso por la mera tenencia de las plantas. Fue un periodo de seis meses, cuando estábamos llegando a los seis meses, tuvimos un inconveniente, que tuvimos que prolongarlo por seis meses más para poder llegar a hacer ese aceite que tanto queríamos. ¿Cuál fue el inconveniente que tuvieron? Tuvimos un allanamiento, que nos sacan las cinco plantitas que teníamos. Es una locura, pero nos tenemos que cuidar entre nosotros, porque las personas que cultivamos somos criminalizadas todos los días. Ellos entran porque saben que tenemos plantas. ¿Cómo le explicabas a los policías que esas plantas eran para la salud de tu hijo y cuál era la respuesta de ellos? Que no me dejaron mostrarle en ese momento ningún papel. Yo le explicaba que era para el tratamiento de mi hijo con autismo. A finales de 2020, el gobierno de Alberto Fernández legalizó el autocultivo para uso medicinal y el expendio de aceites en farmacias. Abrió un registro para pacientes conocido como Reprocan y dispuso un acceso seguro a la sustancia. Pensar que cuando arrancaron ustedes hace unos años, esto podría haber sido considerado un búnker de narcotraficantes. Lo que pasó fue que hubo voluntad política en un momento. Tenemos un presidente que impulsó una ley de producción de cannabis. Y de repente empezamos a escuchar a unas madres que decían, como la escuchamos a Valeria, que del cannabis lograban obtener aceites medicinales que hacían más llevadera la vida de sus hijos con problemas. Pero también, insisto con el rol que tuvimos las organizaciones, antes de que se legalicen los cultivos de las organizaciones, los legitimamos. Me parece que nuestra tarea previa a la legalización fue la legitimación. Nosotras sabíamos que lo que hacíamos era ilegal, pero también sabíamos que era legítimo. Y ahí es donde nos paramos para seguir para adelante. Ahora lo que falta es que dentro de la regulación, la regulación total, la despenalización, y que dentro de la regulación se tenga en cuenta ese trabajo, y haya una mirada reparatoria hacia ese trabajo que supimos construir entre todas las orgas. Una ley que no juzgue al usuario por qué uso le da, ni tampoco a las sustancias. Con la formación suficiente y sabiendo para qué sirve, para qué no, en qué casos sí, en qué casos no, como poder entender el sistema endocannabinoide, aprenderlo en el colegio, me parece que es suficiente como para que uno tome las decisiones que tiene que tomar. Bueno, muy interesante, Fernando, que nos presentes esta otra mirada, porque además de ayudar, como ayuda a muchas personas que está comprobado, esto también se va a transformar en un potencial económico en la Argentina. Absolutamente. Ya lo es, te diría. Ya lo es, ¿no? Ya hay muchas personas que trabajan de la industria del cannabis, aún todavía sin la ley del todo terminada. Sí, clara. El gobierno tiene tiempo hasta noviembre para reglamentar la ley que se votó en mayo, la ley de la industria, la que fomenta la industria, y a partir de ahí sí se espera que empiecen a desarrollarse un montón de productos. No solamente el aceite medicinal, sino cremas, cosméticos, comestibles. Vos sabés que se dice que el cannabis es uno de los alimentos del futuro, es muy rico en omega 3, omega 6, omega 8. Hay toda una industria esperando esta reglamentación, que bueno, por los cambios del gobierno, en el Ministerio de Desarrollo Productivo sobre todo, se está dilatando un poco. Hasta noviembre hay tiempo. A partir de ahí, no solamente las organizaciones como Mamá Cultiva, sino también las empresas, los emprendimientos privados, las economías regionales van a poder desarrollar esta industria que se viene con todo, no solamente en Argentina, sino en el mundo, Gustavo. Bueno, gracias, Fernando. Y como siempre le agradecemos a Hernán Lucera también por su participación. Y a Adrián Grillo. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Por favor. Bueno, hacemos...